Música Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se recuerdan de que hace unos días dijimos que íbamos a hacer un en vivo? El día miércoles, pues, como siempre las coyunturas cambian, como siempre el espacio cambia Y, pues, hoy, quisiéramos decir que tenemos buenas noticias, pero no las tenemos, es que eso es lo malo Que lamentablemente en el país todos los días va pasando algo ¿Qué es lo peor que está pasando el día de hoy? Automáticamente el día de hoy el Consejo Superior Universitario confirma a Walter Mazarigos como rector de la Universidad de San Carlos Y esto es preocupante, bastante preocupante de que el Consejo Superior Universitario sea prestado a este fraude electoral Porque eso fue lo que fue, fue un fraude electoral, no fue que votaran o que estuvieran participando todas, todos Como deberían de haber estado participando, sino que dejan afuera a ciertos grupos, ¿verdad? Como ese o ese USAC o Avante Y eso, pues, al dejar afuera estos cuerpos estudiantiles nos dimos cuenta de que ese fraude iba a ir sí o sí a todos los niveles ¿Qué es lo que pasa? Desde hace dos años atrás venimos diciendo de que quieren cooptar la Universidad de San Carlos Y la dijeron, buenas noches a todos los que me están ahí saludando, hola y gracias por las bendiciones desde allá Entonces, ¿qué preocupa esto? De que el Consejo Superior Universitario, al prestarse a eso Nos estamos dando cuenta que ellos también están vendiendo la Universidad de San Carlos La única universidad del pueblo, se podría decir, ¿verdad? Entonces, lamentablemente se venden, porque no podemos decir otra palabra más que vendidos Más que corruptos, más que se prestaron a este juego sucio que ya venía planteándose desde hace un tiempo Y que felicidades a los universitarios que lograron, por ejemplo, tomar algunos edificios, demostrar su descontento Pero lamentablemente con esto se afianza de que ahora el Consejo Superior Universitario es parte y aliado del pacto de corruptos Porque no les interesa nada más que tenerlos ahí para poder ser otro par de monigotes, no podemos decirlo Aquí ha habido resistencia de estudiantes universitarios, tanto actuales como los que ya salieron Como los que ya tienen años de que ya no son parte de, estaban tratando de rescatarla Y yo creo que deben de seguir en esa misma lucha, en tratar de recuperar lo que es del pueblo Porque con esto nos estamos dando cuenta que los tentáculos de Alejandro pues están llegando a todas las estratosferas del país Y eso preocupa, preocupa mucho porque si antes costaba, ahora imagínense Imagínense lo que en las manos de esta persona que es Walter Mazariegos haya quedado la Universidad de San Carlos Preocupa, es lamentable, es sucio la forma en que quedó Si pues hagamos elecciones con gente armada, con pasamontañas dentro del parque de la industria Como cuál es Bill Coar de ratas, así se vio Walter Mazariegos Como una rata sucia, escondida, junto con los 72 que votaron Porque esas también son otra bola de ratas, hay que admitir Los 72 que votaron por la planilla de Walter Mazariegos son unas ratas sucias Entonces se prestaron a esto, se prestaron a esto y lamentablemente pues se da este fraude electoral Que quede claro, que quede claro que nosotras y nosotros no estamos a favor No estamos reconociendo, ¿verdad? Los universitarios no están reconociendo a Walter Mazariegos y ni lo van a reconocer Nunca vamos a reconocer esa universidad ilegítima Esa rectoría ilegítima porque eso es lo que es Se consiguió a través de un fraude electoral a algo vendido Esto se vio como en las elecciones, cuando acarrean gente Ahí alrededor del parque de la industria hubieron buses Hubo audios donde se coptó, ¿verdad? Donde decían, miren, necesito que me apoyen Circularon los audios en Facebook y no entiendo cómo se permitió ese fraude Pero ahora es tiempo de decirle a las universitarias, a los universitarios A los que están ahorita, a los que no están, que hay que hacer presión Hay que recuperar la universidad No sé cómo la vamos a hacer, pero hay que recuperar la universidad ¿Sí? Entonces, ese es uno de los temas Se dieron cuenta que hace poco también Le preguntaron cómo estaba la denuncia contra Amelia Flores con respecto a las vacunas Sputnik Se cuenta que ella fue la que negoció ese robo millonario de vacunas Porque hasta el día de hoy no conocemos nosotros ese contrato multimillonario En donde ya se perdieron más de 98 millones de quetzales Porque fueron 98 millones de quetzales de esas vacunas que se vencieron Y que le estaban cobrando a una enfermera esas vacunas vencidas también Se crearon un protocolo, que yo no sé ni de dónde se lo sacaron Que cuando se vencían las vacunas y estaban en manos de enfermeras o enfermeros Pues ellos tienen que pagarlos de su bolsa Pero entonces aquí, si el contrato no se conoció ¿Cuánto tendríamos que descontarle a Alejandro y a Matei? Habría que preguntarse eso ¿Cuánto hay que descontarle a Alejandro? Porque Alejandro fue el principal responsable De haber hecho esta compra ilegal Y que hasta el día de hoy Nosotras y nosotros no conocemos este contrato ¿Sí? No conocemos cuáles eran los términos de referencia No conocemos todavía el día de hoy Qué negociaciones hizo Amelia Flores Y se le hizo la consulta hoy a la Contraloría General de Cuentas Y ella dice que está en el MP Vea qué triste Vea por qué quieren seguir teniendo a Doña Connie ahí Vea qué triste Porque al tener a Doña Connie ahí No se investiga el contrato de las vacunas Es lo que está trazado Y que ellos dicen de que ellos se lavan las manos De la manera más bonita Porque no hay cómo dar persecución Y por eso también necesitaban a Doña Connie ahí Para seguir encubriendo el contrato sucio de las vacunas Un contrato que hasta el día de hoy Lo pidieron y lo pidieron miles de diputados Y al día de hoy nunca se conoció ese contrato Nunca lo dio ella Nunca lo facilitó ¿Y qué es lo que preocupa? Eso preocupa bastante Porque sí Se perdieron vidas La verdad De verdad se perdieron vidas Muchas gracias Saluditos a esa gente desde Coatepeque Desde otros laditos que me están saludando Muchas gracias Yo siempre les voy a agradecer que compartan el en vivo Que le digan a la gente Miren ya se conectaron en GP para que vean Ya empezó a circular otra convocatoria para ir a la plaza este sábado Pues ahí espero verlos Saludarlos Y quien quita Hagamos una transmisión en vivo ahí para ver cómo está la cosa Y hay que ir Hay que ir Porque si demostramos nuestro descontento Recuerden que estamos ya casi que en un año preelectoral Y va a decir a Alejandro que está todo bien Que no pasa nada aquí Que no está pasando nada Y nos van a seguir agarrando de carne y cañón Y con lo loco y mitómano y mentiroso Y ya no sé qué pensarlo ¿Sí? Es capaz de decir que se quiere postular otros cuatro años Aquí la pregunta es ¿Usted aguantaría cuatro años más de Alejandro Yamata y con lo loco que está? Porque ya tiene cooptado todo Imagínense que él dice que el país no está en óptimas condiciones para poder hacer esto ¿Se imagina usted? O sea la verdad es verdaderamente lamentable Saludos Gali Saludos a Luis Fernando también desde Guastatoya Entonces aquí la intención es que compartamos estos en vivos Y de que informemos a la población guatemalteca que está pasando Aquí vemos aumento Ya se dio cuenta cuántas personas Alejandro Yamata y dice que el país nunca había estado como él lo tiene Y tiene razón Hay hambre Hay desempleo No hay salud No hay educación Y ahora estamos llegando A asesinatos masivos O sea usted todo el día Todo el día va a escuchar Ayer asesinaron un taxi Asesinaron a un guardia de un centro comercial De San Carlos ¿Me entiendes? Si no es tonto Lo que menos tiene Alejandro de Matei es tonto Y obviamente de su mano derecha Que es Miguel Martínez Que no deja No deja de darle ideas Y aconsejarlo Y lamentablemente lo ha hecho Para que el pueblo sufra Para que el pueblo tenga hambre Vea El día de hoy Alguien que estaba siendo cuidado Por tres personas De la De la De PPS Asesinan a la persona Que estaban cuidando No les dio ni tiempo A reaccionar a los oficiales De policía Mas yo A mi me preocupa Porque tal vez No es que no pudieran reaccionar Sino que ellos también tienen familias ¿Si? ¿Entienden? Entonces hay que prestarle atención a eso Que las La 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 división de la Policía Nacional Civil Que cuida a personas Pues Están en alto peligro Hay Hay funcionarios Hay defensores de derechos humanos Que Nos dejan alta vulnerabilidad ¿Si? Todos los días La pareja de Pagasitos Ya Ya lleva más de 15 días Y no aparece Las mujeres que Se desaparecen Todos los días Y que encuentran Nuevo asesinadas Descoartizadas Las denuncias de violencia Contra la mujer Que hay Los crímenes de odio Esa la comunidad LGBT Que no quieren Que no quieren decirlos Pero que también Nos están asesinando Las violaciones correctivas A mujeres lesbianas Los asesinatos A mujeres trans Que es con odio Eso De eso no se habla en el país Pero está pasando ¿Me entiende? Y obviamente de esto Pues no habla Alejandro Yamate Ni lo hablará nunca Pero así como estamos De jodidos Así es como debemos levantarnos ¿Si? Así como estamos De jodidos Hay que protestar Aquí me dicen Que se perdieron los valores No es que se pierdan los valores Porque los valores No los inculcan Nuestros padres Desde casa Aquí la cuestión Es de que El crimen Está a la orden del día Porque no hay un gobernante Que ejerza presión No hace No hace No lo hace Prefiere gastar Y despilfarrar El poco dinero Que le queda a este país A usted A mí A sus nietos Porque ahora nos endeudan Con 500 millones de dólares Entonces La verdad Preocupante Y sigo hablando de Alejandro Y sigo hablando de Alejandro Porque ahora viene Y va a hacer una actividad En el Palacio de la Cultura Con unas pseudo autoridades indígenas Para entregarles no sé qué cosa La cuestión aquí es que ya A nivel nacional Hay autoridades indígenas ancestrales Que le dicen que no lo quieren Que rechazan sus acciones Que no quieran a doña Connie Y él va a tener el descaro De tener en el Palacio Nacional Una actividad para entregar Yo creo que van a ceremoniales Aquí es de ver ¿Sí? Es de ver Qué autoridades están vendiendo También al gobierno Porque aquí vemos Autoridades indígenas ancestrales De Chinautla Que salen a protestar A denunciar Vemos a la A la alcaldía indígena De Escuintla Y ahí salen a protestar Vemos a A diferentes cuerpos Que han manifestado Su rechazo Y ahora viene Y se quiere burlar de ellos ¿Me entienden? Entonces Ahí es donde vemos A un Alejandro Yamatei Mentiroso Manipulador Mito Manoburlista Nefasto Lo peor que pudo haberle pasado A este país Lo peor que pudo haberle pasado A este país Sus promesas falsas Voy a cerrar el Parlacén Ahí tiene un montón De exdiputados Ganando cinco mil dólares mensuales Que no hacen nada más Que ahorita Que ya están en En año preelectoral Ya están saliendo En todas sus páginas Y yo aquí Cuando sabemos Que no han hecho nada Y que ese ha sido Un nido de ratas Y de dinero desperdiciado A la basura Imagínense cinco mil dólares Mensuales Para cada diputado Del Parlacén ¿Sí? Gente positiva Hice una lista De los impresentables Del Parlacén Delia Bach Jimmy Morales Ahí está Jimmy Morales ¿Me entienden? Jimmy Morales La Delia Bach Que en otros Amilcar Pop Que en otros Están ahí ganando Cinco mil dólares mensuales Y usted ha visto Que hacen algo Usted ha visto Que hacen algo Nada Solo estamos pagándoles Por gusto Extrayendo más dinero El que no tenemos El cacip Tiene bien organizado Y comprado A todos los corruptos Urge que vuelva La CICIG Totalmente de acuerdo Víctor La CICIG fue lo mejor Que le pudo haber pasado Al país Y que ahora cayó En manos De Corrupchiche Ese chucho faldero De la CONI Que investiga A los que Metieron presos A los corruptos ¿Sí? Ahí ustedes ven El claro El claro Ejemplo De los De los patos Tirándoles a las escopetas Dice aquel dicho ¿Sí? Porque ahora quienes persiguieron La corrupción Denunciaron la corrupción Están detenidos Y están presos Ilegalmente Inventándoles falsos Ya vio que El lunes hablamos De la tercer denuncia Que le pone la CONI A Telmaldana Es que ya no hay Ni por dónde Entonces da vergüenza Da asco Da pena Enoja Molesta Que vemos efectivamente Todo Todo maquillado Y es aquí donde yo hago El llamado A la embajada americana Que al cacip Le dé sanciones Porque El empresariado Al empresariado Le duele Que le den sanciones Entonces aquí Habría que decirle A la embajada americana Que Que sigue metiendo En la lista De alguien A la gente Corrupta del país Claro Pero que también Que también Emita Emita ¿Verdad? Emita estas sanciones El más odiado De la embajada americana Pues ya sabemos Fue Todd Robinson Pero es que Él no quitaba El dedo de la llaga En el país Sobre la corrupción Y la impunidad Fue la piedra En el zapato Para los gobiernos Para el gobierno Jimmy Morales ¿Se acuerda? Entonces También hubieron Embajadores Que de verdad Que de verdad Que de verdad No hacían Ni hacían nada Pero aquí Es momento De pronunciarse De levantarse De salir a las calles De tratar de recuperar Esa universidad Autónoma Que tenemos Es momento De hacerlo Ya ahí Ya vieron Ya nos vamos a ver El sábado Ya empezó a circular Por ahí Un audio Entonces es importante Es importantísimo Ir a la plaza Recuperar No vendernos Con ese pan y circo Que puso ahí Quiñones ¿Para qué? Con eso Lo ciegan Con unos juegos Lo ciegan Con una Con una exposición Lo ciegan No No se deje vender No se deje vender Dijo el César Den pan y circo Para que no se den cuenta Cuantos cristianos Matamos en el poliseo Y así está siendo En Guatemala ¿Sí? Den pan y circo Para que la guatemalteca Y el guatemalteco No se deje cuenta De lo que pasa En el país Ahí Usted dice Ve que bonito El portal Que hizo el ministerio Por el bicentenario De la Por el bicentenario No se que fue Lo que hizo Y a usted Le costaron Sesenta y seis Millones De que sales eso Y ahí está Bien contento Sesenta y seis Millones ¿Y saben qué? ¿En qué nos reportaron? En botones Lapiceros Playeras Portavasos No puede seguir Permitiendo usted Guatemalteca Y guatemalteco Que le den pan y circo No lo puede permitir Porque al permitir Usted esto Sigue siendo así Mira Entonces Alejandro Dice El pueblo está de acuerdo Con lo que estoy haciendo Un ministerio de cultura Y deportes Nefasto Nefasto Porque se llevó Piezas arqueológicas A otro lado Y hasta aquí Yo no sé si ya las devolvieron Habría que preguntarle Habría que preguntarle Si ya se regresaron Esas piezas arqueológicas O las vendió Porque como a esta gente Lo que le interesa Es venderla ¿Verdad? Así que El miedo De Alejandro De Martín Como decían Ahí unos comentarios Es que al finalizar Su mandato Le pase Como lo dejó Ya se dio cuenta Que a Juan Orlando No es nada Ya lo que se traditaron A Estados Unidos Entonces Si garantizamos A Doña Connie Y hay otros Cuatro años más Eso no va a pasar ¿Por qué la Connie Va a seguir así? Consuelo de corruptos Desconsuelo del pueblo Y hace ratito No sé si se dieron cuenta Que estaba de Sonora la noticia Y puedo decirlo Porque salió en redes sociales Diciendo que iba A entrevistar a Doña Connie Vea usted Que falsedad Entrevistar a Doña Connie Que bueno que los comentarios De toda la población Guatemala Pero es otra radio vendida Sonora la noticia Como canales 3, 7, 11 y 13 No hablan de nada No hablan de lo mal Que está el país No hablan de De Los robos De los asesinatos De las extorsiones Son amarillistas ¿Me entienden? Van a entrevistar a Doña Connie Mire que vergüenza ¿Por qué Doña Connie No se estirará A una entrevista Con Fernando del Rincón O Alejandro Yamate En CNN Esas entrevistas Si son buenas Pero le tienen un pavor Porque son cobardes Son ratas Son sucios Entonces Así está el país Hablamos el día lunes Y ya vio Para miércoles ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Se confirma entonces Al rector Walter Mazariegos Aquí es invitarnos A recuperar la Universidad De San Carlos Por un fraude electoral Porque eso fue un fraude No fue elección popular Fue un fraude Alejandro Yamate Tratándose de burlar De las autoridades Indígenas ancestrales Burlándose Nuevamente Como nos dicen Algunos maestros Ahora de sociales Vendiendo Dando los espejitos Otra vez Abra los ojos Guatemala y Guatemala Abra los ojos Que ya no le sigan Dando pan y circo Que ya no le den Pan y circo Porque al darle Pan y circo Usted deja de ver La realidad de su país El hambre de su país El desempleo de su país La falta de educación En su país Nos quitan las mascarillas Y estamos en un país Colapsado Ahora dice que Aumenta el número de muertos Aumenta el número de contactos Pero no le quitó Las mascarillas más A él lo que le conviene Es mantenerlo En silencio Ciego y sordo Y usted está En el poder De ser ciego Sordo Y mudo No hablar No expresarse Si Aquí llevarlo A la reflexión Guatemala y Guatemala Que abra esos ojos Que abra Que comparta Estos en vivos Que los circule Por donde pueda Para que la población Guatemala se entere Que está pasando Porque si espera Verlo en la tele No va a llegar Ni va a pasar nunca No va a llegar Y no va a pasar nunca Como siempre Les digo Muchas gracias A quien nos está Acompañando Muchas gracias A los mensajitos Que me envían Con respecto A la seguridad Cibernética Que hay que hacer De verdad Muchísimas gracias Si los revisamos Tratamos de atender Los que podemos De verdad Y de verdad Sus bendiciones Pues nos siguen blindando Nos siguen protegiendo De la persecución De la persecución Del acoso Y aunque nos persigan Nos acosen Pues no nos vamos A quedar callados Vamos a seguir Denunciando y hablando Porque de verdad Urge un cambio En este país Yo no quiero Que Alejandro Salga en el año electoral Miren No está capacitado El país Y me quedo Cuatro años más Aquí le hago Esa pregunta a usted Ahí vamos a subir Esa encuesta Usted estaría dispuesto A otros cuatro años Más de Alejandro Y a Matei De Consuelo Porras Bueno Consuelo Porras Ya no la impuso Si Entonces Habrá que ver Habrá que ver Que hacemos Como guatemaltecas Y guatemaltecos Y lo único Que le pido Es que no se venda Por el pan y circo Si Aquí hay Aquí estamos esperando Justicia Justicia por los María Estamos esperando Justicia por Melissa Palacios La chica que Que el propio Juzgado Verdad Con evidencia Verdad De mensajes de texto Donde iba a matar A la chica Pues se hizo el loco Pero también Estamos esperando Justicia por ella Estamos pidiéndole Al Ministerio Público Que accione La búsqueda De los payasitos Desaparecidos Y estamos pidiéndole A Alejandro Y a Matei Que ya no queremos Más mujeres Desaparecidas No queremos Más crímenes De odio En el país Porque somos Seres humanos Pagamos impuestos Que me den respuesta Para cuando Lo del robo De medicamentos De VIH Para cuando Porque se perdieron Vidas Cuando se robaron Ese medicamento Se perdieron Vidas Cuando se robaron Esos reactivos Y el Estado De Guatemala Si El Estado De Guatemala Debe responderme Por eso Así como me debe Un perdón público Por el caso Cusculpibaral Que no ha hecho Entonces Por eso es que Seguimos denunciando Por eso es que Seguimos aquí Por eso es que Seguimos hablando El juego termina Cuando el pueblo Se levanta Entonces Somos de miedo Guatemaltecas Y guatemaltecos El gobernante Nos tiene miedo Y por eso Cada vez que vamos A manifestar O vamos a hacer algo Montan un pan Y circo En donde pueden Para que ya No salgamos Y no digamos Nada Y nos digan Ah Le bajaron A la gasolina Ah Hay un festival En la plaza central No nos dejemos Vender No nos dejemos Vender Aquí dice Maquis Gaby Una pregunta Disculpe Usted ya vio En las noticias Donde hay presencia De policía nacional Civil y los soldados En los lugares Son los cuales Quieren desalojar Si Muchas gracias Por el comentario Si Estamos regresando A los años oscuros De Ríos Mont Porque están llegando Personas Han asesinado Personas Pobladores Para Para desalojar Las áreas Que les convienen Lamentablemente Llega personal A Timotines Llega un montón De patrullas Están usando Armas de fuego Y obviamente Los pobladores Se tienen que defender Pero se les olvida Que hay convenios Internacionales firmados Que ya tenemos Una sentencia Por genocidio Se les olvida De que hay niñas Niños Abuelas y abuelos En esas comunidades Que están Desalojando De manera violenta Y de manera violenta Violando todos Los derechos humanos En los marcos Internacionales No Como ustedes bien saben No lo pasa En los canales nacionales Que era lo que yo les decía Pero si se están Teniendo Estos desalojos Forzados En diferentes comunidades Pónganle mente Como le digo Alejandro Yamatei Nos quiere ver Callados Ciegos Sordos Y al tener Comprada Los canales nacionales No nos damos cuenta Al tener Comprada Las emisoras No nos damos cuenta Y es aquí Y es aquí Donde yo le estoy Invitando a usted A que vea Los canales Alternativos Prensa comunitaria Fejer La cuerda Todo Todo el tipo De periodismo Que a Alejandro No le gusta A eso Lo estoy invitando Hoy en día A que usted Vea esos Periodismos alternativos Porque ahí Se va a dar Cuenta usted Si Cuanto Cuanto Está Está Influenciando Esto Maqui Solo voy a leer Un comentario Estás poniendo Demasiados Ya la gente Que te vea Y te contestas Yo no conozco En lo personal A nadie Pero si Entonces la verdad Guatemala 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 Aquí hay otro Dice Julio Que hay de los Cinco taxistas Atacados Son las nueve Dense cuenta Y cuando me refiero Atentados No me refiero Únicamente A las mujeres También me refiero A los taxistas A los buseros A los vendedores Ruteros Porque ya se dio cuenta Que están atacando A vendedores ruteros A A Hace poco Atacaron a un chico De la Filler Si no estoy mal Que distribuía Ricitos Y lo Lo atacaron ¿Verdad? Entonces ahora Están Están atacando Centros comerciales Ya no sabemos Con qué propósito Con qué fin Pero Si Alejandro Alejandro Yamatei Falla Tienes razón El país nunca había estado Como está Con los índices De delincuencia Y de asesinatos Como los que tienes ahora Y es por tu culpa A ti Te responsabilizo De la desaparición De las mujeres Y asesinato De mujeres A ti Alejandro Te responsabilizo De que Haya corrupción Y robos desmedidos Y a ti Alejandro Yamatei Te responsabilizo De que haya hambre Y de que no haya educación Y de que no haya justicia A vos Tancadas O desestimadas Por defensores De derechos humanos Defensores de la tierra Al agua Y el territorio A vos te responsabilizo De eso También te responsabilizo Por no dar persecución A los crímenes De odio Hacia las comunidades LGBT También te responsabilizo Por no ser un ente Operante Y efectivo Para localizar A esos payasitos Que tienen tres hijos Que los están esperando En casa Y a Miguel Martínez Lo responsabilizo De todo Porque él es el titiritero De Alejandro Yamatei A Miguel Martínez Después de que no pudo Quedarse con el centro De gobierno Se encargó De poner a sus amigos En todas Ahora Ahora el PGN Es un amigo íntimo De Miguel Martínez Y es donde Consolidan el poder Entonces a ustedes Los hago responsables A ustedes Y solamente a ustedes Los hago responsables De todo lo que le está pasando Al país Antes luchábamos Contra Jimmy Morales Hoy estamos luchando Contra la desconsuelo Contra Alejandro Contra Miguel Martínez Contra la Corte Suprema De Justicia Y contra la Corte De Constitucionalidad Así es que Guatemala Y Guatemala No más pan y circo No se deje vender Por el pan y circo Institucional Que le venden Que no le distraigan La vista De una protesta social ¿Sí? Así que Eso pasó Hablamos el lunes Hoy es miércoles Y eso pasó Se confirma el rector Se burla Alejandro de Mautes De las autoridades Y pues seguimos Esperando justicia ¿Sí? De verdad De verdad El voto popular En sus manos Está elegir bien A sus próximos electores Usted lo Lo tiene ¿Sí? Saludito a los Netsenteros Que como siempre Ustedes saben Siempre nos visitan Cuando hacemos en vivo Porque les gusta ¿Qué sería una página De no sé si no hubieran Netsenteros? Por eso Estos tienen que comer Entonces ya saben Nos vemos el viernes ¿Sí? Platicamos el viernes A ver qué pasa Entre hoy y mañana Porque todo cambia En este país A horas Luis Contra Contra la vieja política Digámosle La vieja política ¿Sí? Pura vieja política Así que de verdad Gracias por conectarse Compartan el en vivo Como siempre Y de verdad De verdad Gracias a toda la gente Que se conecta Que comparte el en vivo Que nos habla Que nos manda mensajitos A los netsenteros Que también nos manda mensajitos De verdad ¿Qué haríamos nosotros Sin esos netsenteros? ¿Verdad? Tienen que comer de algo ¿Sí? Entonces Abracito Ah Se me olvidaba Se me olvidaba Antes de despedirme Ay A las corruptas A las mujeres corruptas Dejen de usar La ley de femicidio Para encubrir Sus porquerías La ley de femicidio Fue para Auxiliar a las mujeres Que estaban Siendo víctimas De violencia Que estaban siendo Golpeadas Asesinadas O lastimadas Por sus Por sus Por sus parejas Por sus familiares Sus novios Sus allegados Dejen de usar La ley de femicidio Para ocultar La hija La hija De la señora De la Corte Suprema De justicia Son una ley de femicidio Para que no sea Investigado Cuanto gana De donde gana La ministra De educación Usó la ley De femicidio Para no ser citada Por ningún político Dejen de usar La ley de femicidio Para proteger Sus intereses Oscuros No sean Peor O sea No nos representan Como mujeres Han sido Lo peor Como mujeres Por utilizar Una ley Que para otras mujeres Si sirve Dejen de encubrirse Se les olvida Que ya dentro De un año y medio Van a perder el poder Y van a quedar Peor Van a quedar Peor Por los suelos Y Y yo espero Yo espero Que les llegue Esa justicia Yo estoy deseando Con el corazón A las abuelas A las abuelas Y a Dios Que de verdad Les caiga la justicia Por haber Mal utilizado Una ley Que es para El beneficio De las mujeres Así es pues Que si Ya decía Máquiz ahí La próxima cita Será el sábado A las 2 de la tarde Espero verlos Ahí en la plaza Espero platicar Con ustedes Compartan En vivo Y hablamos El viernes Para ver Que pasa Entre hoy Y mañana Porque ya vieron Que con un día De diferencia Siempre le pasa Algo al país Entonces Hablamos el viernes Igual entre 7 y 8 De la noche Y Nos vemos De verdad El sábado Espero verles Gracias por esas bendiciones Karina De verdad Las recibo Mucho A mí para mi casa De verdad Y a los que se conectaron Desde fuera De verdad Muchas Muchas gracias De verdad Porque Sé que este Este live Va a llegar a muchos lados Entonces besito Buenas noches Compártale en vivo Y Nos vemos Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar En nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales Favoritas Con tus familiares Y amigos Recuerda Recuerda que tú Tienes la última palabra Tus comentarios Es importante Para nosotros Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!